Señores, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Liga Municipal Dominicana anunciaron el inicio de un programa de titulación de terrenos municipales, con el cual buscan garantizar la seguridad jurídica a unas 20 mil familias. Y nuestra compañera Xiomara Brito estuvo en el lugar, nos presenta todos estos detalles. El convenio fue firmado entre el Ministerio Administrativo, la Liga Municipal y las administraciones locales de Monteplata, Vallaguana, El Ceibo, Azoa, Padre de las Casas, Villar Pando, Mao, Esperanza y San Pedro de Macorís. El mismo forma parte de las iniciativas en favor del desarrollo de los territorios del país. Lo primero es que queda fortalecida la importancia y el peso que nuestro presidente le pone a la municipalidad. Porque los municipios, señores, los gobiernos de las, vamos a decirnos solo de las provincias, de los municipios, las provincias y municipios, pues tiene que seguirse fortaleciendo. En ese sentido, el Ministerio Administrativo se compromete a transferir a la Liga Municipal el presupuesto requerido para la ejecución de los trabajos de saneamiento, designación catastral y deslinde, hasta la entrega de la cantidad de títulos establecidos como meta en cada ayuntamiento intervenido. Esto es una acción sin precedente en donde estas 20.000 familias van a tener capacidad crediticia, van a tener estabilidad, van a tener ya un patrimonio que hace mucho no tienen y estos solares son, por ejemplo, de generación en generación que lo vienen ocupando. Hoy vemos cómo va a llegar la felicidad a cientos y cientos de familias de la República Dominicana que a través de esta alianza estratégica, Gobierno Central, Ministerio de la Presidencia, Liga Municipal Dominicana, Federación Dominicana de Municipios y los distintos alcaldes y alcaldesas, se les van a llevar buenas noticias y se les van a llevar soluciones. La Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial de la Liga Municipal Dominicana revisarán las titulaciones que serán formuladas en el marco de este programa o con el apoyo de profesionales independientes de la ingeniería y ramas afines. Además, dicha subsecretaría estará acompañada de un personal designado desde la Presidencia de la República para dichos fines. Ciudad de Obras Públicas